Muy buen día que tengo, ha sido un excelente martes, un martes fresco es lo que nos espera en Ciudad Juárez, así que si ya va a salir de casa, pues considere lo que vamos a tener durante las próximas horas y es que lo relevante es el sistema frontal número 45, el cual se ubica principalmente afectando el oroeste de la nación, se asocia a la decimoprimera tormenta invernal, este sistema de baja presión asociado a este frente frío, estará dejando todavía esa probabilidad de nevadas para la nación. En las zonas altas, tanto del noroeste como del norte de la República Mexicana, en el estado de Chihuahua va a seguir predominando este cielo de parciala mayormente nublado, consigo esa probabilidad de lluvias, Ciudad Juárez vamos a incluir a su vez en esa probabilidad de precipitaciones de forma aislada durante esas próximas horas. Vamos a continuar con ese ingreso de humedad proveniente del océano pacífico, generando principalmente nublados para lo que es parte de occidente centro, hasta noreste de la República Mexicana, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes también para el noreste de la nación, así que vamos a estar pendientes. Por lo pronto les recuerdo, en el estado de Chihuahua nos vamos a quedar con temperaturas frescas durante las próximas horas, incluso a partir del mediodía y todavía ese cielo predominando de parcial a mayormente nublado. En el estado, le comentaba, máximas desde los 8 grados centígrados para Cuauhtémoc, 9 grados centígrados en Casas Grandes, temperaturas frías durante esas próximas horas. En Delicias, a Hidalgo del Parral, máximas predominando de los 19 a los 17 grados centígrados. Esa probabilidad de lluvias que se va a mantener tanto para Cuauhtémoc, Casas Grandes, Ciudad Juárez e incluso Chihuahua capital. En Hidalgo del Parral también tenemos una ligera probabilidad de lluvias durante las próximas horas. En Delicias hasta el momento solamente en pronóstico cielo parcialmente nublado, lo que sí es que esperamos una caída en el termómetro esta noche, incluso que podría ser bajo los 0 grados centígrados. Especialmente en Cuauhtémoc el pronóstico ya es el descenso a los menos 2 grados centígrados para que usted lo considere. Nos vamos a quedar con mañanas frías durante esta semana. Si usted sale muy temprano de casa, salga bien abrigado. Ciudad Juárez en ese momento, el termómetro marca alrededor de los 7 grados centígrados. Tenemos una sensación térmica de hasta 5 grados centígrados. Si es una mañana fresca, considérelo si usted ya está por salir. El cielo mayormente nublado, tenemos la presencia de lluvias ligeras y de forma dispersa en la frontera. Y nos vamos a quedar con ese pronóstico de lluvias aisladas durante las próximas horas. Cielo predominando parcial a mayormente nublado en Ciudad Juárez y hoy máxima a los 16 grados centígrados. A comparación de lo que se ha presentado ya en días anteriores a los casi 30 grados centígrados, hoy va a ser un día fresco para Ciudad Juárez el descenso durante la noche cayendo a los 4 grados centígrados el termómetro. Y si usted ya tiene sus planes durante los próximos días, tenemos en Ciudad Juárez ascensos en la temperatura de 19 a los 23 grados centígrados. Las mínimas entre 5 y 8 grados centígrados ya para jueves y viernes predominando cielo mayormente despejado. Mañana todavía nos vamos a quedar con cielo despejado parcialmente nublado y una ligera probabilidad de lluvias hasta en un 20%. Para El Paso, Texas, también tenemos una mañana con la presencia de lluvias dispersas y aisladas para que lo considere en sus planes. Y en la capital del estado, temperatura en ese momento 6 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. También hoy con ligeras probabilidades de lluvia durante las próximas horas. Y sabía usted que el cambio climático influye cada vez más con sequías más persistentes y temperaturas más altas en unas regiones, mientras que en otras provoca lluvias torrenciales. La temperatura media mundial en mayo de 2015 fue la más alta registrada hasta la fecha. En la India fallecieron más de 2 mil personas durante una ola de calor que duró 10 días con temperaturas de hasta 45 grados centígrados. Así que le invito a que cuidemos nuestro planeta. Continúe con la mejor información, las noticias.